La noticia más importante del día es presentada gracias al patrocinio de Supermercado El Éxito. ¿Cuáles son las acciones que está tomando el Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral previendo algunas situaciones críticas que se pueden vivir en el proceso electoral primario que se celebrará en noviembre de este año y con el surgimiento de los nuevos partidos políticos que están prestos a ser inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, la cantidad de urnas se nos incrementará en este proceso electoral primario. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un estudio a nivel nacional de todos los centros educativos públicos y privados para analizar los que ya son centros de votación, la carga electoral que vota en ese centro de votación y cuánto incrementaría esa carga electoral en un proceso electoral primario. Por lo tanto, se está haciendo estudio también y verificación de todos los centros alternos que hay alrededor, desde que es centro de votación, para así tener una solución presta en el momento que se dé la necesidad ya en el proceso electoral primario de noviembre. ¿De los nuevos partidos políticos que han surgido, cuáles son los que ya están debidamente inscritos? Sí, de todos los que se presentaron al Tribunal Supremo Electoral, que se sometieron a un cumplimiento de requisito de ley, están tres prestos para ello, que es Alianza Patriótica, es el PAC, que es el Partido Anticorrupción, y también tenemos al Partido Libre. Hay tres de ellos que están prestos para que el Tribunal Supremo Electoral vea si cumplen con todos los requisitos necesarios que exige la ley y que los puede inscribir y ya hacer un análisis estricto también con ellos también, si ellos también participarían en el proceso electoral primario, dependiendo si tienen movimientos o no. Esto también conlleva un alto costo, porque se tiene que preparar toda la papelería para ejercer el sufragio en las internas. Es inmenso el trabajo que se hace en un proceso electoral primario. Ya tuvimos nosotros un año en el proceso electoral del 2005, de los partidos que participaron en procesos electorales primarios, tuvimos 12 movimientos. Eso significa que el trabajo se triplifica o se puede venir una gran cantidad de que para nosotros nos puede generar un montón de problemas en el caso de que no seamos previsores. Por eso es que el Tribunal Supremo Electoral ahora a nivel nacional está haciendo un estudio de todos los centros educativos para tener la solución presta al momento que sea necesario en ese proceso electoral primario. Pero sí, nos complica y el trabajo se triplifica y se duplica cuantas veces sea necesario y nos crearía un problema eminente si nosotros como Tribunal Supremo Electoral no estamos listos hoy de hacer el estudio a tiempo y prever esos problemas a tiempo. En un informe de Ovarrio Sin Cámara, Douglas Padilla, Villa Visión Noticias. La noticia más importante del día fue presentada gracias al gentil patrocinio de Supermercado El Éxito de la Familia.